Francamente, ya de regreso, tenemos oportunidad de conocer otro esfuerzo cultural, otro proyecto cultural en León, que es bueno que surjan muchas de sus iniciativas independientes en una ciudad de la magnitud de León, que ameritaría una vida cultural más intensa. Está conmigo Benjamín Hurtado, director de CODA, una comunidad creativa, como le llaman ellos, y nos va a explicar de qué se trata. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Arnold. Pues siempre un honor visitarlos, estar aquí también con su audiencia. Un gusto también para nosotros. Gracias, gracias. Y pues en esta ocasión venimos a platicar un poquito de nuestros proyectos, especialmente de este comienzo de año. CODA, pues bueno, ya tenemos cerca de cinco años trabajando. Estamos actualmente en la 5 de febrero, que es nuestra nueva ubicación. Y como siempre... Ya durar cinco años en el mercado, se habla de una estabilidad y de que es sólido el proyecto, ¿no? Sí, hemos estado obviamente picando piedra, ¿no? Como todos. Como todos los espacios. Pero, pues bueno, el trabajo nos ha hecho consolidarnos en varios sentidos. Incluso pensamos en, pues en darle mayor auge a algunas cosas. ¿Cómo trabajan? Explícame un poco la dinámica, cómo se relacionan con el público, con las audiencias, cuál es el centro de la actividad. Ok. Mira, nosotros nos definimos como una comunidad. Eso hace que también estemos abiertos a gente que viene de fuera, que trae propuestas, que trae cosas interesantes. Tanto en las áreas del diseño, especialmente el gráfico, como en la parte de las artes. Nosotros originalmente habíamos arrancado pensando en tres ejes. La parte tecnológica, la parte del diseño y la parte del arte. Esas áreas que están de cierta manera dirigidas por los tres socios que somos. En mi caso yo soy el que me encargo de la parte de arte, César Román de la parte de tecnología e Israel Sandoval de la parte de diseño. Generamos sinergia, lanzamos algunas cosas hacia afuera, generamos una plataforma también para presentar, por ejemplo, exposiciones. La revista nos permite, pues, que gente que tiene que ver más con el ámbito de las letras también puedan llegar a un público. ¿Periodicidad de la revista es? La tenemos bimensual. ¿Y se ha sostenido? Es un reto, ¿no? Es un reto, es un reto. Ahorita el cambio que tenemos que es significativo es que la revista originalmente es digital. Nosotros ya habíamos platicado en algún momento de llevarla al plano físico, llevarla a la impresión. Obviamente, pues, ahorita el país está muy complicado. La parte económica, pues, era así como una limitante. Pero decidimos que no tenía que ser algo que nos detuviera. Entonces, dentro de las cosas que vienen próximamente es que el 28, aprovechando la nueva inauguración que tenemos en la galería, vamos a lanzar una versión impresa, pero tomando el formato más precario y más modesto. Entonces... ¿Qué tipo de papel usa? Bueno, fotocopia, como los fanzines, ¿no? Pero cuidando mucho el contenido, cuidando la parte editorial y donde nosotros lo que sopesábamos era el asunto de decir, bueno, necesitamos muchísimo dinero. Son diseñadores, entonces pueden hacer algo muy... Sí, 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 tenemos expertos. En el caso de César, por ejemplo, él es diseñador gráfico con especialidad en publicitaria, publicitario y está muy metido en la parte de mercadotecnia. Y este Israel es diseñador gráfico con especialidad en editorial y, obviamente, pues, le sabe muchísimo, ¿no?, a toda esta parte de revistas. Se ha colaborado con varias revistas y, entonces, el producto, pensamos que la calidad que va a tener no debe de ser algo que se demerite por el papel en el que está impreso. A ver, han visto revistas elegantísimas, escuché vacías de contenido. Sí, claro. Yo creo que algo que se deje leer, el soporte es lo de menos, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego, como te dice, el empaque es muy bonito, ¿no? Pero no ha tenido falla. Bueno, en la revista colaboramos con poetas de la región, por ejemplo, Nancy García Gallegos, que es una escritora de Aguascalientes. También tenemos esta parte de vincularnos con artistas. En este caso, pues, donde hay ilustraciones de Hidrogo, que es un artista de Celaya. Vienen ilustraciones en ocasiones del Sarsi, que también ha sido colaborador aquí de ustedes. Y, pues, esto nos ayuda a que haya una dinámica multidisciplinaria, que se vayan conectando gente, que de ahí salgan otros proyectos. Entonces, diseño, literatura, arte. Literatura, artes visuales, música, este, también. Ahorita, como revista digital, ¿dónde la localizan? ¿Quién se interesa? Ok, estamos en ISU. Ahí pueden encontrar todos los números de la revista. Se llama CODA. CODA, la revista CODA. Vamos a sacar el número 12 y, por primera ocasión, la versión impresa. Y en el espacio físico, la galería, ¿qué planes hay? Mira, ahorita vamos a tener, por una parte, oferta académica. Lanzamos un paquete de cinco cursos muy, muy buenos. Tenemos uno en WordPress, para que personas que incluso no sean diseñadores puedan generar una página lo más profesionalmente posible. Aprovechar los recursos de WordPress, pero vamos a agarrar sus y publicas. Sí, que lo expriman, ¿no? Que hagan lo mejor que este manejo de estas plataformas. Este comienza en dos viernes. Y todos tienen un costumbre económico. O sea, la fecha es, y este viernes que viene es 18, 15 de febrero. Es comienzos de febrero. Ahorita ya incluso arrancamos con uno de Cinema 4D, el pasado martes. El de WordPress comienza el 28 de enero. 28 de enero. Tenemos uno el próximo viernes, que ese es intensivísimo, nada más un viernes, que viene siendo el 27 de enero, para manejo de redes sociales para emprendedores y negocios. Que aquí también la intención es que aquellas personas que están emprendiendo en algún campo, no necesariamente el que a nosotros nos compete, pues tengan herramientas para saber cómo manejar precisamente sus redes sociales, ¿no? Que de repente a lo mejor todos nos sentimos como todólogos y nada más decimos, bueno, ahí le pico el Face y todo este asunto. Pero hay una serie de estrategias que precisamente pretendemos darle a las personas. ¿Costo de los cursos? Costo de los cursos tenemos muy, muy accesibles. El de redes sociales cuesta 490 pesitos. El de Wordpress. El de un día. Un día. El de Wordpress son 4 sesiones. 4. Sábados está en 960 pesos. Uno de fotografía que comienza el 4 de febrero, que está también pensado como desde un nivel básico. Incluso por ahí vamos a tener una chavita de 10 años. O sea, no tenemos problema con ello. Tiene su equipo y nosotros encantadísimos. Este va a tener un costo de 960 pesos. Y este es impartido por el diseñador gráfico Emanuel Elías. El de Wordpress por el diseñador Ian Osuna. El de redes sociales por nuestro colaborador Israel Sandoval. El de Cinema 4D, que ya ahorita ya está impartiéndose. Es con César Román. Y yo voy a impartir uno que tiene que ver con el acerquimiento al arte contemporáneo. Que luego de repente es muy vapuleado, ¿no? Muy criticado. O poco entendido. O no le entramos porque no sabemos qué decir, ¿no? Exacto. Y entonces la intención es, a partir de 9 puntos, 9 sucesos, hablar del arte contemporáneo. ¿Contemporáneo no sabemos de cuándo para acá? Porque desde los años 40 estamos del siglo pasado. Sí, sí. Estamos hablando del arte contemporáneo. Incluso, bueno, el nombre del curso que tiene que ver con lo contemporáneo, sí vamos a arrancar un poquito desde la modernidad. Tendremos por ahí que comenzar a fines del siglo XIX, con las primeras vanguardias. Pero desde ahí no lo vamos a traer hasta el presente. Y este comienza el próximo miércoles 25 de enero. Y bueno, te pregunto, el área de tecnología me llama la atención también tecnología. ¿Y qué es esto de WordPress y este tipo de cosas? Sí, por ejemplo, el WordPress o el Cinema 4D. Todo lo que son nuestras plataformas que empleamos. ¿Cuál es lo de redes, no? Por ejemplo, lo de redes y otros vínculos que tenemos. Por ejemplo, ahora el 28 que tenemos una inauguración colectiva en donde están alumnos, maestros, incluso la directora de la Facultad de Artes Plásticas de la UDL. Vamos a tener paralelo a los Six Souls, que es una banda aquí de León. Entonces hay este vínculo entre la plástica, entre la música. Por ahí vamos a estar apoyándoles un poquito con los visuales y generar sinergia entre todos. Muy bien. Benjamín, aparte de esta actividad que es más académica, más de promoción, por ejemplo, ¿se vinculan con empresas, hacen consultorías, venden servicios de ese tipo también? Sí, bueno. ¿O proyectos que les encarguen? Si alguien llega y te encarga una revista, no sé, ¿ustedes pueden llevar el proceso? Dentro de CODA hay un despacho de diseño, que ese lo dirige precisamente Israel. Ellos trabajan con muchas empresas. No lleva ahorita la etiqueta de CODA, es el estudio negro oscuro. Y ellos, pues, pueden trabajar todo tipo de cosas, desde la parte editorial a la parte publicitaria. Tenemos también la posibilidad de apoyar a los artistas, en muchos sentidos. Por ejemplo, ayudarles a que hagan su statement, a que generen un dossier profesional de obra. Con los artistas que hemos expuesto, pues, buscamos apoyarles en el asunto curatorial, en la parte de museografía. Y que entonces, no solamente sea el asunto de decir, bueno, aquí cuelga tus cuadros, ¿no? Sino que sea, desde un punto de vista profesional, que realmente las obras lleguen de la mejor forma al público. Y, este, incluso, pues, personas que no pueden decir, es un texto, ¿no? El año pasado apoyamos al Infonavit en una semana cultural. Este, organizamos una exposición colectiva. Hemos llegado a colaborar con el Foro Espiral, por ejemplo, en algunas de sus ediciones. Con el Festival de Arte Contemporáneo de San Pancho. Llegamos a curar alguna exposición. Y entonces, pues, tenemos estos como puentes, con galerías en el Estado, que también son independientes. Pero somos absolutamente autogestivos y la independencia no la ponemos en juego. Muy bien. ¿Quién quiere acercarse a Coda Comunidad Creativa? ¿Dónde están tus oficinas y tus redes sociales, tu página web, etcétera? Estamos en Facebook como Coda Comunidad Creativa. En Espacio Físico estamos en la calle 5 de Febrero, en el número 517, que es entre Juan Valle y Manuel Doblado. Y ahí está, obviamente, la galería, están nuestras oficinas. Estamos abiertos a recibir a las personas que quieran impartir, por ejemplo, un curso, que sean artistas y estén buscando un foro, que escriban y no los publiquen, ¿no? Que también por ahí se da. Músicos que quieran un espacio para llevar su música a las personas. Y, este, incluso curadores, ¿no? Algún editor que de repente diga, ¿sabes qué es editor invitado a la revista? ¿Cómo le hacemos, no? Muy abiertos a la colaboración. Sí, claro. ¿No forman parte de la red de espacios independientes? Estamos con ellos. De Resi. Estamos con ellos. Y también somos parte de Transitorio, que es un circuito de galerías en el centro de la ciudad, que ahorita está en, ¿cómo decirlo?, en replanteamiento, en reestructuración. Entonces, pues estamos con los chavos de Resi, estamos con Transitorio y generando alianzas con todos aquellos que quieran trabajar. La colaboración es el secreto hoy en día, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Te agradezco mucho porque también compartirlo es importante, todo lo que nos dices de Coda, Benjamín Hurtado, director de este espacio, de esta comunidad creativa. Bueno, te esperamos pronto por acá otra vez, para que avanzando el año veamos cómo cuajan estos proyectos y qué surgen de nuevo, ¿no? Yo encantado. Yo aquí estoy al pie del cañón. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Y un saludo a toda tu audiencia. Vamos a un corte para continuar en un momento más. Vamos a un corte para continuar.